Muy bien, hoy empezamos el programa distinto, charlando como otras veces lo hago yo en el programa de él con Oscar Martino y ahora voy al encuentro del doctor Fernando Filippini, médico clínico porque hoy es un día que a nivel mundial se lo ha determinado como el día mundial de la diabetes para tomar conciencia, creo que fue en 1991 que la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes, bueno, coincidieron en esta fecha Doctor Filippini, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal María Herminia? Buenos días, siempre es un placer hablar con usted Bueno, muchas gracias ¿Cómo andamos con este tema en el mundo y en Argentina con la diabetes? Bueno, hoy es un día que se ha designado como día de la diabetes justamente para que la gente tome conciencia de lo que es esta enfermedad, ¿no es cierto? Es una enfermedad de distribución mundial y la Argentina no escapa a ello y el problema es que está aumentando enormemente en todo el mundo la prevalencia de la mano de la ganancia de peso, de la obesidad El problema es que la gente cree que diabetes es simplemente tener un poquito más alta la glucosa en sangre, el azúcar de la sangre, como dice la gente Esto es muchísimo más, la diabetes es una enfermedad temible que tiene una particularidad Aunque uno la trate, lleve los niveles en sangre de glucosa a valores totalmente normales La agresión que ya empezó en las arterias no se detiene jamás Es más, empieza incluso 10 años antes a dañar las arterias, antes que tengamos el diagnóstico clínico de ello De ahí la importancia de prevenir este tipo de problemas Porque diabetes es un factor de riesgo de enorme importancia Y quien contrae la diabetes, aunque tenga 127, el punto de corte es 126 milímetros de glucosa Ya entra en prevención secundaria, es decir, tiene el mismo riesgo de una persona que ya se infartó Entonces, esto tiene una trascendencia terrible porque hay que tratarlo muy intensamente Preveniendo daños futuros, no solamente bajando la glucosa a un valor determinado Sino tratando el colesterol, la presión arterial, los hábitos tabáquicos, etc. De ahí la importancia que tiene esto E inclusive, junto con la ganancia de peso y con la diabetes Ha aparecido en el mundo entero un fenómeno Que es las arritmias, ¿no es cierto? Esto ya va de la mano de las arritmias porque se dilata alguna parte del corazón La auricula izquierda, etc. por la obesidad Y entonces se le suma otro problema más a lo mucho que ya tiene esta persona Doctor, además de esta situación que le voy a consultar sobre A partir de qué edad viene Y también he leído por allí el tipo de diabetes que se da Cuando la mamá queda embarazada que no la tenía previamente ¿Leí bien? Sí, efectivamente, es que no hay una diabetes La diabetes que conocemos nosotros es la que se llama tipo 2 O melitus Hay otro tipo de diabetes que es excepcional Que en realidad no es diabetes que es la de tipo insípida Y esto viene de la época de los médicos egipcios 3.500 años de Cristo, antes de Cristo Ya los médicos egipcios habían detectado que cuando la gente orinaba en el suelo Las hormigas iban casi siempre a tomar contacto con esa orina En tanto que en algún caso no iban Esto llevó a que se llame mérito por el sabor a miel dulce de la orina La gente elimina glucosa en la orina El otro tipo de diabetes insípida que como te digo no aumenta la glucosa Y no aumenta la diurecia de la orina en 10, 15 o 20 litros por día Es un tipo que se llamó diabetes insípida porque no tenía gusto a nada Se probaba la orina para saber qué era Con la vuelta de los años se vio que el 90% de la gente Cerca de 35, 40 años y junto de la mano ganancia de peso Hace el tipo de diabetes de tipo 2 Que se debe a la resistencia y la incapacidad de la insulina De actuar debidamente en la razón de lo cual No entra la glucosa en la célula y aumenta en la sangre El otro tipo, la diabetes de tipo 1 Es la diabetes de tipo autoinmune Donde decididamente la gente por un fenómeno inmune Destruye sus páncreas En la regularidad donde se fabrica la insulina Y queda de la noche a la mañana en una semana Que se transforma en diabético Eso se da en los chicos sobre todo Y en parte en los jóvenes Pero después se vio que, claro La otra es la diabetes que antes le dábamos del adulto Hasta la del adolescente o del joven Habitualmente 8, 9, 10 años Pero es mucho más grave en cuanto a su sintomatología Puede entrar en coma, etcétera Lo que pasa es que después se vio que de la mano De la resistencia a la insulina Que es lo que le pasa al diabético cotidiano La mujer en el estado de embarazo Genera un estado de resistencia a la insulina Y puede desarrollar diabetes Que a veces se va como se hace en el trabajo de parto Otras veces persiste ni queda Hay otro tipo de formas, claro Que es esa persona que no es ni diabética Ni normal Es lo que se hace en el síndrome metabólico En el paciente obeso, gordo, hipertenso, etcétera Tiene más de 110 de glucosa Y menos de 126 Pero la mitad de esa gente Por el mismo mecanismo Termina siendo diabético Entonces Hay otras formas menores y demás Y lo que ha llamado la atención Se está viendo en los últimos años Algo que antes era bastante raro Y es gente de 25, 28, 30 años Que debuta como en la diabetes Como la del niño Siendo adulto Y eso ha recibido varios Es un subtipo Que está en incremento en el mundo Y esos son flacos En cambio el diabético tipo 2 cotidiano Tiende a ser gordito Son mecanismos distintos Marialmente Claro, claro Doctor, ¿y hasta ahora qué hay? ¿Hay algo novedoso? ¿Hay algo que permita la pervivencia? Sí, sí, sí Por supuesto El tratamiento de la diabetes Pasa por tres puntos de apoyo Muy, muy importantes Uno es la dieta, obviamente Que no es la dieta que la gente supone Una dieta controlada Se eliminan algunos elementos Que generan mucha obligación A alargar insulina del cuerpo Otro es la actividad física Y la pérdida de peso Y el tercero son los medicamentos Que en la mayoría de los casos En el de tipo 2 El diabético cotidiano El gordito de todos los días Se hace en forma horaria Sin embargo Llega un momento Donde se genera una resistencia Una ineficacia En el tipo de tratamiento Y puede ser necesario Usar insulinas El diabético, en cambio Infantil, juvenil Requiere insulina de comida En el primer momento Porque no la tienen Entonces Esas son las posibilidades De tratamiento Comprimidos De distinto tipo Que actúan de distintas maneras No quiero extenderme esto Porque es una cosa muy técnica Pero en algunos casos Requiere justamente El uso de insulina Y el problema es que Hay que vigilar constantemente A esta persona A nivel de los ojos Del riñón Del corazón Del cerebro Porque el daño Es incesante Y no para Entonces esta persona No solamente Tiene que controlar Su glucemia Uno tiene que controlar Su cuerpo entero De cabeza a pie Y eso anualmente ¿Con qué periodicidad? Sí Depende de la magnitud Que tenga la diabetes Pero al menos Una vez por año Tiene que hacer una visita Al oftalmólogo Hay que vigilar Y en totalidad El médico clínico Del endocrinólogo Vigilar la pérdida De proteínas En orina Esto es una de las cosas Que aparece Al igual que la pérdida De glucosa Hay que hacer Periódicamente Exámenes cardiovasculares Porque las arterias Del corazón Sufren muchísimo Y en el diabético Hay que insistir Enormemente en algo Hay que eliminar El cigarrillo Rotundamente Los factores de riesgo Actúan de distinta manera Todos generan A través del colesterol Placas de aterosclerosis Pero el colesterol Daña notablemente El corazón La hipertensión Daña notablemente El cerebro En tanto que La diabetes Y el cigarrillo Dañan enormemente Los pies En consecuencia La arteria De la pierna Mejor dicho Hace muchos años Se decía Que un diabético Tenía el fin De su vida Ciego Y paralítico Y amputado Hoy en día Eso de ninguna manera Puede suceder Porque el control Periódico Hace que el oculista Pueda Con luz de la Hace y otros recursos Neutralizar La lesión del ojo Y el médico Si no hay lesiones Importantes En la pierna Puede tomar Las medidas Terapéuticas Que sean necesarias ¿No es cierto? Es decir doctor Que hay que tomarlo Muy en serio La persona Que tiene diabetes Hacer un cambio En su vida Y de esa forma Tal vez garantiza Bueno Pervivir Lo que Lo que fuere Obviamente Hoy en día El diabético Vive exactamente Igual que cualquier Otra persona En función de Los recursos Terapéuticos Que tenemos Pero lo importante Y esto es la importancia De este día Prevenir la diabetes Y sobre todo Prevenirla en los chicos La obesidad infantil Es un flagelo Y en los chicos ¿Cómo se la previene? Justamente Cambiando el estilo De vida Los chicos Comen comida Chatarra Son sedentarios Totalmente Están todo el día Con la pantalla Del televisor O del jueguito Del teléfono Justamente Hay que crear Hábitos saludables Para prevenir Eso Demorar la aparición De la obesidad Infantil Infantojuvenil Que está en aumento En todo el mundo María Elvindia Así es Doctor Como siempre Un placer Muchísimas gracias Muchísimas gracias A usted Hasta pronto Hasta luego El doctor Fernando Filippini Contándonos algo Sobre Que es muy Muy Pero muy interesante Sobre esto Que pasa aquí En el mundo Sobre la diabetes ¿Eh?